Es nuestra forma de hacer entretenimiento, con el mejor estilo, Onda, la superestación 107.9. Así somos. Así somos. Así somos. Valentina, ¿qué pasa en Perú? Y en Malasia, María Fernanda. Israel. Francia. Un venezolano lo sabe, porque resulta que ahora estamos en el mundo entero. ¿Cómo se saca petróleo en Colombia? ¿Cómo se monta un restaurante en Tegucigalpa? Más allá se llama nuestro programa. Vamos a compartir el mundo desde la venezolanidad. Más allá, para oírnos, para reconocernos, para llenarnos de orgullo. Para querernos como nos queremos nosotras, querida. Más allá, con Valentina Quintero y María Fernanda Flores. De lunes a viernes, de una a tres de la tarde, por Onda, la superestación. Así somos. Así somos. Amigos, y pensando siempre en la familia venezolana, el Tunal nos refresca con su nueva línea de bebidas. Naranjada, el Tunal. Naranjada, el Tunal tiene 60% de jugo de naranja. Está enriquecido con vitamina C y llena de energía en nuestros días. Ni hablar de los teques que vienen en dos deliciosos sabores, limón y durazno. Rico sabor y mucho aromato. A todos les encanta. Siente el sabor y refrescate con el Tunal. Venga a Talleres Roots, su concesionario Ford con más de 50 años y vea la nueva Explorer. Fiesta, Ecosport o el F-350 para entrega inmediata con la garantía y servicio post-venta de Talleres Roots. Y recuerde, se escribe Rotes pero se pronuncia Roots. Donde siempre, final Avenida Victoria. Teléfono 0212-603-1200. La casa es como ese lugar de descanso donde todo está en orden aunque no lo esté. Todo el que tiene hijos sabe que eso es así. Y esto lo logramos cuando cuidamos nuestra casa con productos de buena calidad. Porque la limpieza permanece. Por eso yo utilizo solo productos Calidex. Tienen más de 20 años en el mercado y me ofrecen la mejor variedad y calidad para la limpieza de mi hogar. Y una fórmula hipoalergénica que protege a los más pequeños de la casa. Búscalos en tu supermercado de confianza. Calidex le da vida a tu hogar. Disfruta de la final de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional a través de la pantalla de IBC. Y no te pierdas de ninguna jugada. Sintonizanos a través de DirecTV, Inter, CanTV o pídelo a tu sistema de televisión por suscripción. Somos auténticos fanáticos. Más cerca, IBC. Producimos sonidos que nos renuevan y nos recargan. Es nuestra forma de hacer radio. Circuito Onda, la superestación. Así somos. Así somos. Ya, ya nos vemos. Chau. Gracias.